Música Algunos espacios ya de orden regional que tienen que ver solamente con los gobiernos amazónicos y el gobierno nacional se ha conformado mediante decreto 3012 la mesa regional amazónica. Este es un espacio de alto nivel, como decimos nosotros, entre delegados de los pueblos indígenas y la delegación de gobierno para tratar asuntos exclusivos de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Y ya internamente dentro de la mesa regional amazónica tenemos dos espacios técnicos que se han creado hasta el momento. Un espacio tiene que ver con una mesa de educación para tratar asuntos de educación en los seis departamentos de la Amazonía colombiana y otro espacio que es la MIAC, que es la Mesa Indígena Amazónica Ambiental de Cambio Climático que trata todos los temas que tienen que ver con precisamente cambio climático y las diferentes acciones y programas que vienen para la Amazonía colombiana. Uno de los grandes logros que ha hecho acompañamiento la mesa MIAC ha sido el programa Visión Amazonía, que en estos momentos está en ejecución y que afortunadamente muchas comunidades y asociaciones de base tienen esa gran oportunidad de estar ejecutando recursos del programa Visión Amazonía. Venimos como delegados oficiales de la mesa regional amazónica a generar una discusión de participación política donde interlocutamos con el gobierno nacional referente a temas de política pública, de desarrollo social de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana para poder desenredar cuellos de botella de las necesidades y problemáticas que se presentan en cada uno de los territorios. Desde la mesa regional amazónica los beneficios para los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana es precisamente llevar soluciones duraderas a las comunidades indígenas donde, como lo dije anteriormente, problemáticas de cuellos de botella que no se han solucionado, problemáticas territoriales, sociales y económicas que las alcaldías y las gobernaciones no pueden darles solución, pues se debate en esta mesa de alto nivel que es la mesa regional amazónica. Es por ello que se llevan proyectos, se llevan iniciativas frente a la política pública de desarrollo social para los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Gracias por ver el video.